Hola people, ¿cómo están? Aquí estamos en la Plaza Morí y les voy a enseñar a sacar unas pequeñas fotos de lo que es toda la plaza, todos los adornos que se han hecho en la ciudad de La Paz Chicos, no se pierdan Hola, ¿qué hacen? Hola people, estamos acá en la Plaza Morillo donde les voy a empezar, les voy a enseñar a realizar algunas fotos para que ustedes puedan hacerlas aprovechando las luces de Navidad van a estar recorriendo toda la ciudad que es la Plaza Morillo la alcaldía, la San Francisco y bueno chicos, yo estoy aquí esperando a la modelo pero no se pierdan todo este recorrido vean el video hasta el final y me siguen, por favor me sigan en las redes, siguen en todo mientras tanto, yo espero a que llegue espero un rato, espero un rato mientras tanto, yo espero a que llegue un video Hola people, ya llego a Simone les deseo que lo estoy esperando según este reloj algo curioso es que está al revés entonces es muy difícil calcular cuánto se tardó entonces aquí vamos a buscar este tipo de luces para hacer las fotos creo que hay mucha gente ¿y se escucha bien lo que hablas? sí, se escucha si no, pues voy a acabar hola people, estamos acá dentro de las bolitas de la Plaza Morillo y la idea es que la luz se vea súper difuminada y con nuestra simone tan bonita ahí se vea súper bien vamos a sacar la foto bueno, yo ya les saqué quedó súper bien, les van a ver ahorita pero es esa rectitud que quiero entonces vamos a sacar más fotos aquí hay un árbol el más grande, no más el de la Plaza Morillo una recomendación para sacar esta foto tiene que dice para abajo desde abajo para que la luz se pueda ver súper bien entonces vamos a retirar la foto pero la rencontre de laanny y la belleza no sé si me enlaba entonces vamos a pasar eso es aquella y con la medida bueno, suerte Estamos en la plaza San Francisco Vamos a tratar de sacar con las celulares Estas luces de arriba Se vean Bueno people, estas fueron las fotos en la plaza San Francisco y en la plaza Murillo Espero les haya gustado la intención de estas bellezas que puedan hacer las fotos con su pareja, con su familia Bueno, con quien ustedes quieran No se olviden de seguirme en mis páginas sociales Facebook, Instagram Y suscribirse a mi canal de Youtube Me ayudarían bastante Sin nada más que desearles una feliz noche buena Una feliz Navidad Y que tengan un muy cabrón año nuevo Pásenla super chido Conmigo será hasta la próxima Nos vemos en el Parque de Pura Pura Chau chau Chau